A 3 de la tarde Hay que tenerlo en el Estadio Marín Aquí estamos en el Tine Estamos en el Estadio Uy, que emoción, maravilla, que ya nadie empieza, maravilla, tantas semanas esperando todo. ¿Eh? Ah, sí. Pero no, lo corto y, lo corto es grabar los goles, a ver si quiero tiempo.